Hola, ¿qué tal? Una semana más nos encontramos en el Caspi International American School de Tres Cantos para abordar todos esos temas educativos que tanto nos interesan. Hoy vamos a hablar del concepto de la escuela de padres, de cómo los padres junto con los docentes pueden acompañar a los niños, a los estudiantes en su evolución académica, ayudarles a resolver conflictos, ponerles límites, usar bien las tecnologías, de todo eso vamos a hablar de cómo acompañar a nuestros hijos en todas esas tareas. Para hablar de este tema tan interesante tenemos con nosotros a Beatriz Fenoy, directora de la Escuela Infantil de Tres Cantos Labora Baby Center, así es, ¿no? Sí, así es, encantada. Y también nos acompaña Isabel Gómez, teacher de Kindergarten, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas a las dos y bueno, vamos a hablar un poco sobre este concepto que es un poco acompañar a nuestros hijos en esta tarea educativa tan complicada en ocasiones, ¿no? Un poco, un poco. Un poquito. Isabel, bueno, antes que nada decir que aunque tienes un apellido español, no eres de aquí, ¿verdad? No, soy de Estados Unidos, sí. Eres una profesora nativa, ¿verdad? Nativa de Estados Unidos, sí. El concepto escuela de padres, ¿qué es, Beatriz? Por centrarnos un poco. A ver, nosotros la escuela de padres la concebimos, por lo menos en mi escuela, en el día a día, porque antiguamente sí que es verdad que se hacía escuela de padres un día determinado y, bueno, abordábamos bastantes temas en los que, bueno, pues los padres sí que es verdad que estaban muy interesados en ello, pero sí que es verdad que por el estrés de trabajo, falta de conciliación laboral, pues actualmente no se puede realizar como hacíamos antes. Entonces, por ejemplo, en nuestra escuela sí que es verdad que lo hacemos en el día a día, en cualquier consulta que los padres nos hacen en cuanto a alimentación, en cuanto a formas de tratamiento con ellos o en cuanto a límites que actualmente es verdad que fallan mucho, ¿vale? Mucho será por el estrés en el que verdaderamente estamos actualmente en el día a día, pero sí que es verdad que nos interesa mucho hablar con ellos, tenemos una confianza totalmente muy habitual y, bueno, pues gracias a Dios nos hacen un poquito de caso, con lo cual, bien, la verdad es que muy bien. Además hay que hacerlo desde edades tempranas, ¿verdad? Desde que son pequeñitos y... Hombre, es que yo pienso que la etapa de 0 a 3 años es fundamental en la vida de un bebé. Entonces, es, vamos a decir así, que todo se aprende a base de juego, todo es fundamentalmente hacerles reír, alimentarles bien, pero también hay que poner unas normas, porque esas normas sí que es verdad que luego de cara al futuro son fundamentales para su educación. Entonces, eso es lo que ahora nos está fallando un poco, que vemos que los papás necesitan bastante ayuda en ese sentido. Isabel, ¿lo ves así también? ¿Y cuáles son los problemas a los que se enfrentan los padres? ¿Qué os comentan? Hablamos un poco de los límites, ¿no? Sí, claro, pues muchos padres siempre curiosamente me preguntan, es que no me hace caso, no me escucha. Y yo doy cuenta que efectivamente puede ser que el padre en ese momento tampoco le está hablando al niño, le está hablando, como hemos hablado antes, un poco al aire, como digo yo, que no están con el niño, que no están realmente mirándole los ojos, sentando con ello, le explica, porque al niño hay que hablarle, y el niño entiende perfectamente. Entonces yo creo que ese momento es cuando el padre dice, pero es que no me escucha, pero si no te escucha, ¿cómo te va a escuchar si no le estás realmente hablando? ¿No? Le estás o gritando o le estás hablando un poco… Sí, es fundamental que te mire la cara, que verdaderamente te mire la cara, que sepa lo que verdaderamente le estás diciendo, le estás transmitiendo. Hay a veces que cuando hablamos porque algún niño se ha portado mal, el padre es incluso que le hace hasta gracia. A ver, sí, son niños de 0 a 3 años, lógicamente, además son preciosísimos, pero yo muchas veces lo digo, es que ahora es la hora de educar. Ahora que si verdaderamente le educas desde la etapa de dos años, es luego muy fácil la educación. El problema está en que si desde los dos años él ve que no tiene una figura en la que respetar, en la que verdaderamente cuando se dice no es no, entonces luego traspasa. Claro, pero ¿cómo poner esos límites? ¿Cómo se pueden poner? ¿Cómo explicar a los padres que los deben de poner para que sus hijos no…? Yo creo que es muy fácil, es que yo creo que es muy fácil, es querer, yo creo que es querer. Los niños de hoy en día verdaderamente, a nosotras por ejemplo, nos respetan mucho en el cole y no es todo muy sencillo hablar con ellos, pero hay que querer hacerlo, ese es el tema. Entonces es muy fácil a lo mejor salir del cole y llevártelo a un juego de bolas o darle una tablet y olvidarte del tema. Yo creo que eso sí que es fundamental, tomarlo muy en serio en el sentido de que se necesita no solamente la educación del colegio, sino principalmente la de la casa. Porque imagino que habrá niños que se comporten de una manera diferente en su casa y cuando llegan a las aulas se comporten de otra manera. Claro, efectivamente, aparte que es bien lo que has dicho, porque aparte de dedicar tiempo tienes que explicar el por qué, porque muchas veces es el no, pero tienes que hacer que el niño entiende el por qué, por qué no se puede hacer esto o lo vamos a hacer de otra manera. Un razonamiento. Claro, y te voy a explicar el por qué no se puede hacer, las consecuencias un poco. Y sí, es verdad que el niño en aulas es muy diferente como es en casa, porque también nosotros como educadoras, pues la relación no es la misma, porque no somos madres y padres, somos profesores. Entonces sí que es verdad que ellos tienen un poco de respeto a nosotros. Hablábamos también que la sociedad evoluciona y a lo mejor es verdad que tenemos menos tiempo para estar con nuestros hijos, pero también se han ido perdiendo un poco esos valores que tanto tenían antes las otras generaciones. Mira, yo a mis papás lo que les digo es que cuando vienen Reyes o vienen Papá Noel y estas cosas, que les preocupa mucho comprar regalos, por ejemplo, y les digo, cógeles una caja de cartón, dales unas pinzas de la ropa y déjale que juegue, pero juega con él. Eso es lo mejor que puede dar un niño, el que tenga el trato con el padre y jugar con el padre. Se van a las máquinas más tecnológicas, que yo no entiendo, porque además los niños tienen que evolucionar, como evoluciona muy rápido la vida, pero también necesitan ese cariño. Y con ese cariño, verdaderamente, luego les sacas lo bueno de los niños. Y aprenden a ser más creativos también. Efectivamente, efectivamente. Es así. Cuando los padres se acercan a hablar con vosotras, ¿qué os cuentan? ¿Cuáles son sus problemas, sus mayores preocupaciones? Bueno, en la etapa, por ejemplo, de pre-kindergarten, que es de 0 a 3 en España, de todo, tan sencillo como la alimentación, como el diaper rash, no sé cómo decirlo en español, problemas con los pañales. Y luego, más adelante, sería el control del esfíncter. O sea, cómo abordar ese tema. O sea, para los padres es un... que agobia mucho. Luego, pues, le llega un hermanito, bebe nuevo en la casa y no saben cómo los celos de los hermanos, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que infinidades de dudas, ¿verdad? Sí, muchas. Y yo pienso que a los niños tan pequeños se les da demasiada información. Yo tengo padres, por ejemplo, que en cuanto en el minuto uno saben que están embarazadas, les informan a los hermanos mayores. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? No, no hace falta, porque le estás creando una ansiedad desde el minuto uno que sabe que va a tener un hermano. Entonces, yo creo que, a ver, hay que, lógicamente, informarles de cosas para que ellos aprendan, pero los niños están sobreestimulados, están sobreinformados. Cada cosa a su tiempo. Yo creo que ese es el mayor problema, que el estrés y la ansiedad que les estamos introduciendo a los niños luego no hace que ni se, no se centren en muchas de las actividades que tienen que realizar en el aula o que verdaderamente estén nerviosos y concilien el sueño. A mis padres, por ejemplo, el problema máximo es, fíjate, que no les dejen dormir por la noche, muchos, porque yo creo que están con ese estrés del día a día continuo y necesitamos relajarlo. Que a veces también se transmite a los niños, ¿no? Claro, claro, claro. Y les queremos tratar como unos adultos. Efectivamente, no son adultos, son niños. Ellos tienen que tener su espacio de descanso, su espacio de tiempo, su espacio de juego y no meterles tanto, tanto, tanto movimiento. ¿Y los padres se dejan aconsejar? Sí. ¿Os encontráis con casos? Yo sí, sí, sí se dejan aconsejar. Es más, muchas veces acuden en los años que llevo ya trabajando como docente, a veces llegan ya como un poco desesperados, ¿verdad? Sí, sí. Y es verdad porque tenemos nosotros como educadoras la ventaja de que nuestra labor está todos los días, día tras día, en aula, con niños. Efectivamente, sí. Entonces, claro, no es lo mismo porque tú eres madre o padre, estás en casa con tu hijo solo, educando a ese alumno, perdón, a ese niño, ¿no? Claro. Y nosotros estamos en aula con todas las edades de todos los niños, entonces tenemos pues esa comparación de diferentes personalidades, entonces ten en cuenta que nosotros obviamente pues tenemos ese background, ¿no?, de poder ayudar. Hombre, intentamos ayudar todo lo que podamos, lógico. Claro, para que ellos estén cómodos. Para que los niños también estén bien, ¿no?, imagino. Es nuestro mayor deseo, lógicamente, que vengan felices y que sean felices. Un niño feliz normalmente es un niño sano. Para terminar ya un poco, porque podríamos estar hablando de este tema mucho tiempo, recomendaciones a la hora que vengan unos padres y dejen a su niño ya muy pequeñito, ¿no? Porque muchas veces los dejan con pocos meses en las escuelas. Pues bueno, ¿qué les diríais? Pues yo sobre todo que se dejen asesorar, que busquen tiempo para estar con sus hijos. Eso es fundamental. Que un niño que verdaderamente ve que su padre está ahí atento a todo, no necesita más. Yo creo que verdaderamente es eso. Es tiempo. Dedicarles tiempo, ¿verdad? Dedicarles tiempo, sí. Y jugar con ellos, si saben. Claro, yo diría exactamente lo mismo. Sobre todo dedicarles tiempo. Eso es. Eso sí es verdad, dedicarles y hablarles. Obviamente a una cierta edad. Que se puede. Aunque tengamos horarios muy malos, se puede. Es un poquito de tiempo, ¿verdad? Es un poquito de ganas. Y ponernos con ellos ahí a jugar. Y ponernos, es verdad, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y que tengamos niños muy felices, que sean niños muy sanos, ¿verdad? Fundamental, fundamental. Pues muchas gracias. 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 Y nosotros seguimos aquí y volvemos en un ratito porque tenemos con nosotros a un chico muy especial y con un talento muy, muy especial que practica gimnasia y que nos va a contar muchísimas cosas. Pero eso lo veremos en unos minutos. Pero antes, si quieren saber un poquito más cómo es el colegio en el que nos encontramos, el Caspi International American School de Tres Cantos, acompáñennos porque lo van a ver en este vídeo. ¡Hasta ahora! La Hacemos en el año 85. Con un colegio con 300 alumnos y ahora mismo somos cuatro edificios, 1.200 alumnos, otro colegio en Boadilla y ahora este de Tres Cantos. Con los programas del Bacheto Internacional vamos a conseguir moldear en nuestros alumnos unos atributos y darles una serie de habilidades. Queremos que sean indagadores y pensadores. Le vamos a dar las herramientas y las claves para que sean capaces de comunicar con confianza y con creatividad delante de todo tipo de audiencias. También trabajaremos con nuestros alumnos sus habilidades sociales. Se trabajan desde la escuela infantil y durante toda la primaria hasta los 11 años. La lengua española se trabajará desde el español, igual que las ciencias sociales, pero todo lo que forme parte del currículum se trabajará en inglés y además de la forma del sistema americano. Me ha parecido muy atractivo el sistema. Me parece muy interesante. Que la enseñanza sea en inglés, no que tengan la asignatura en inglés. La estimulación temprana. Creo que sería muy bueno para su futuro. Me parece sobre todo muy atractivo el tema internacional. Que es un planteamiento un poco distinto a lo que estamos habituados. Hace unos minutos les dije que íbamos a estar con un alumno de Casby International, American School de Tres Cantos, que tiene muchísimo talento. Y lo tengo aquí a mi lado. Se llama Q. Barry Ordóñez. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bienvenido. Digo que tienes mucho talento porque practicas gimnasia deportiva y artística. Sí. A nivel competición ya, además. Sí. Bueno, antes vamos a presentar a tu padre, que también nos podrá contar muchas cosas, ¿verdad? Se llama Alfonso Barry, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Tenemos un talento aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta mucho, ¿eh? Bueno, cuéntanos. Y entrena duro, que eso es lo más importante. Sí, imagino que será un entrenamiento muy duro. Claro, y él quiere entrenar. Sí, sí, sí. Cómo hacéis el día a día, cómo es tu día a día y cómo entrenas. Pero cuéntanos un poco, ¿cuándo empezaste a practicar gimnasia? Empecé hace un año y un poquito... O sea, que llevo muy poquito tiempo y he ido al Campeonato de España y a muchos otros campeonatos. Eres un campeón, pero total, ¿eh? ¿Y cuánto te diste cuenta que te gustaba hacer gimnasia? A partir de los tres años. O sea, no a nivel profesional, pero ya me empezaba a poner a hacer pinos y volteretas y me gustaba. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Empezó bien prontito, ¿no? Ya decíais, este chico... Sí, de China con tres años y cuatro meses, justamente. Y ahí en China ya estaba haciendo muchas cositas de pinos y tal. Entonces, bueno, estaba encantado. Entonces, ¿qué pensáis? Dice, este chico le tiene que gustar, ¿no? Sí, exactamente. Pues dedicarse un poco a la gimnasia. ¿Cómo lo fuisteis introduciendo un poco en este mundo? Bueno, vamos, Bel empezó con golf. Luego hizo un poquito de tenis, ¿verdad? Luego hizo baloncesto, fútbol, pero él, vamos, decía que no, que quería gimnasia. Lo tenía claro. Claro. Y al final encontramos un gimnasio en San Agustín de Guadalix, pero claro, estaba lejos. Y bueno, pues ya empezó allí, pero era un gimnasio más de chicas, ¿no? Y entonces la chica de ahí dijo que era muy importante que fuese a un gimnasio de chicos. Y ahí fue donde empezamos a, bueno, a buscar. Sí, exactamente. Y ya, pues, ahora estamos en un gimnasio en Majadalonda, ¿verdad? Está encantado. Qué bien. Un gimnasio muy, muy bueno, sí. Bueno, y cuéntame un poco cómo es tu día a día. ¿Cómo vas a entrenar? ¿Vas a entrenar todos los días? Sí. Sí, a ver, cuéntanos. ¿Cómo es? Porque estudias aquí, ¿no? Sí. En el colegio y luego, cuando sales, te vas a entrenar. Me voy a las cuatro y media. De lunes a jueves entreno tres horas. De cinco a ocho. Y viernes y sábado, entre... Viernes, sábado, entreno cuatro horas. El sábado por la mañana y el viernes por la tarde. Y el domingo descansas, ¿no? Sí. Porque si no, tantos días... No he hecho descansar. Y aprovecharás para descansar mucho, ¿no? Porque imagino que estarás cansado. Sí. Pero a veces hago un pino y... Para no perder, ¿no? Sí. El ritmo. Es así, ¿no? Es mucho entrenamiento. Sí, es mucho entrenamiento. Imagino que es duro también para ellos, pero bueno. Exacto. Pero luego él sale encantado. O sea, no sale... Bueno, como... Ahí, ¿sabes? O sea, sí es cierto que si entrenan mucho salen, bueno, cansados. Pero él, en cambio, sale encantado. Con lo cual creo que es bueno, ¿no? O sea, vamos, que no les apritan mucho. No les fuerzan, vamos, en exceso, ¿no? Entonces creo que eso está muy bien. Claro. Son niños también muy pequeños. Claro, exactamente. Es así. Exacto. Pero no les fuerzan al máximo. ¿Cómo se consigue un poco, pues, que sigan manteniendo ese nivel académico? Porque entiendo que él tiene sus deberes, ¿no? Imagino que tendrás que hacer deberes, leer muchos libros. Sí. ¿Cómo se consigue mantener todo eso y al mismo tiempo llevar ese ritmo de entrenamiento? Claro, porque él entra en clase a las siete y media. Entonces, bueno, el cole empieza a las nueve. Y ahí tiene, o sea, entra en permanencia a las siete y media. Y de siete y media a nueve, él ya sabe que si estudia durante esa hora y media, puede ir a gimnasia. Entonces, pues, se ha hecho como muy eficiente, ¿no? Con los estudios. Aprovechas el tiempo mucho más. Sí, en leer, en hacer deberes, en desayunar también. Claro, porque... También desayunas más rápido, ¿no? Sí, porque él sabe que si hace todo lo que tiene que hacer, va a entrenar. Y como le encanta entrenar, pues, lo hace. Claro, tú sabes que si todo eso está bien, ¿no? Sí. Y lo haces bien y rápido, entonces tienes todo el tiempo que quieres para entrenar, ¿no? Sí. ¿Y todos los días te apetece ir tanto a entrenar, sí? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Y en qué competiciones has estado? Antes nos contabas que habías competido dónde. La primera que fui, en Móstoles. Luego, en Las Rozas. Luego, la Copa de España, que es el anterior al Campeonato de España oficial. Luego, el Campeonato de España. Y en marzo voy a hacer otra vez el de Móstoles, el de Las Rozas, la Copa de España y otra vez el Campeonato de España. Porque las competiciones empiezan a partir de marzo, ¿no? Sí, exactamente. Marzo-mayo. Son hasta julio, sí. Hasta julio. Bueno, y yo me pregunto, ¿cómo entrenas? Tú llegas allí y haces los ejercicios de barra, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntamelo, porque yo lo desconozco. ¿Cómo es? Hacemos, calentamos primero un poco con vuelos para ir cogiendo fuerza. Luego vamos metiendo más, 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 más y más. Hacemos como vueltas sobre la barra y ese tipo de cosas. Y es la verdad que es muy alucinante verlo, ¿eh? Yo te he visto en algunos vídeos y es una pasada. Y tú te ves de mayor practicando todavía, ¿verdad? Esta gimnasia artística y compitiendo por ahí, por todos los sitios. Sí, pero también quiero trabajar. Claro, eso claro, claro. Y vas a sacar tiempo para todo, para trabajar, para estudiar, para competir. Seguro que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo veis en casa? ¿Os apetecería que él siga, no? Un poco potenciando. Sí, pero es una cuestión de ir viendo. Ahora mismo él está encantado, pero si un día dice, oye, que ya no quiere más gimnasia, pues nunca vamos a forzarle nada. Él quiere y, claro, ahora tiene ese esfuerzo, disciplina y, bueno, pues eso es muy importante ahora, ¿no? Que él sepa, sabes, que con el esfuerzo va hacia adelante. Entonces, eso estamos encantados. Pero si un día, pues no quiere, no pasa nada. Por eso él sabe que lo más importante es estudiar. Y como él sabe que lo más importante es estudiar, entonces estudia mucho para poder hacer gimnasia. Tú solo tienes claro, ¿a que sí? Sí. Así que tienes que estudiar mucho para poder seguir compitiendo y que te veamos todos. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muchísima suerte en tus próximas competiciones. ¿Nos irás contando? Sí. Nos tendrás informado, seguro, y vendrás aquí a contárnoslo a los micrófonos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y que sigas con ese talento tan especial que tienes. Sí. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, como siempre volvemos la próxima semana, con otros muchos temas de interés. Hasta luego. ¡Gracias!